No me pido porque sé que tú me engañarás Me di una mueca casi congelada Resumiendo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido no le doy go bien Pero hacia atrás sonrisa retornida Intentar abordarme por segundades No se dan cuenta que no me interesa Que lo que diga, lo que haga, loco lo jogue Y no me hables de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Estoy cansada de cuerpos puros Y mentes blandas que no saben de amor ¡Vámonos! ¿Cuándo tú vas? Yo vengo de ahí, cuando yo voy Todavía estás ahí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás Hay que descargarlo Ahora me buscas más Y es que no me envío conmigo Sé que tú me caerás Me di una mueca casi congelada Me enterraba en su cara lo que dije en él Y como rayo solo dio la vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por ti preguntas cómo me llamaba La verdad es que se ha intentado como buen pie Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero, me deseo por besar su No me hables de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Estoy cansada de cuerpos puros Y mentes blandas que no saben de amor Vámonos Cuando tú vas Yo vengo de ahí Cuando yo voy Todavía estás ahí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? ¡Uh! Mirándome atrás Hay que descargarlo Ahora me buscas más Y es que no me envío Porque sé que tú me engañabas ¡Vamos, Culela! Lo siento Tengo un poquito más de cambio enero Ayer es tuve de golas Y esta tarde Pero no pasa nada, ¿eh? ¡A la de tres! ¡Todos juntos! ¡Cantamos! ¡A la de tres! ¡A ver! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Cuándo tú vas! Yo vengo de ahí Cuando yo voy Todavía estás ahí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás Hay que descargarlo Ahora me buscas más Y es que no me envío Porque sé que tú me engañas Sé que tú me engañas Sé que tú me engañarás